¡Suscríbete al canal! Algo que pensabas, no me podías decir Hace mucho tiempo no siento tus besos, te estás apartando de mí El fuego se extingue, sin ti no puedo vivir Cuando mueres por alguien, su pecho deja de latir Y no se olvide por un instante, los momentos que pasaron juntos así